Si te habla de mi, si te habla de mi Y te dice que yo he sido suya, igual que hoy de ti Tu le puedes decir, que no mienta, que nunca lo fui Que no hable de más de esa calle, que no deje vivir Que se olvide de ti, que se olvide de mi Si te habla de mi, y te dice que estuve en sus brazos No le oiga, no le hagas caso, lo que intenta en el fondo es herir ¿Qué más quisiera, corazón? ¿Qué más quisiera? Tan solo por un beso hubiese dado él La vida entera Y más quisiera Tu corazón Si te habla de mi Si te habla de mi Y te dice que yo he sido suya Igual que hoy de ti Tu le puedes decir Que no mienta, que nunca lo fui Que no hable de más de esa calle Que no deje vivir Que se olvide de ti Que se olvide de mí Si te habla de mi Y te dice que estuve en sus brazos No le oiga, no le hagas caso Lo que intenta en el fondo es herir ¿Qué más quisiera, corazón? ¿Qué más quisiera? Que no solo por un beso hubiese dado él La vida entera Y más quisiera, corazón Que se olvide de mí Si te habla de mí y te dice que estuve en sus brazos, no le oiga, no le hagas caso. Lo que intenta en el fondo es herir, ¿qué más quisiera, corazón? ¿Qué más quisiera? Tan solo por un beso hubiese dado él, la vida entera, que más quisiera, corazón.